Mañana en mi programa, en Sin Complejos, resulta que ahora lo que antes estaba en un euro, la gasolina, ahora está en dos. Así, a grandes rasgos. Se llevaba antes el gobierno 50 céntimos de impuestos, ahora tenemos que pagar 2 euros el litro y se lleva un euro en impuestos. Es decir, cuando antes estábamos financiándole con 50 céntimos cada litro que echábamos, ahora le financiamos al gobierno con un euro. Y llega el gobierno y dice, bueno, os voy a bajar 20 céntimos, así que debéis darme las gracias. Pues no le voy a dar las gracias, perdone usted, me está usted robando, está usted robando a expuertas a los españoles. No ha tenido el detalle de recortar ni un solo gasto, mientras que todos los españoles estamos recortando gastos de donde podemos. Usted no. Y encima me dice que me está haciendo un favor con lo de los 20 céntimos, que encima ni me da. Le dice a los gasolineros que lo adelanten y que ya se lo dará en su momento a los gasolineros. No tienen vergüenza. Y si mañana continúan los problemas energéticos, pues en lugar de a dos nos encontramos con 2 euros y medio el litro de gasolina y ya nos hemos comido los 20 céntimos. ¿Y qué hacemos entonces? Antes decía don Mario Garcés una cosa, que es que a la izquierda le gusta esto de, en lugar de bajar impuestos, para que así se quede el dinero en nuestro bolsillo, dar subvenciones. Hombre, vamos, está claro, si me dejan el dinero en mi bolsillo, no ven un céntimo de ese dinero que se queda en mi bolsillo. Si me lo quitan y luego me dan una parte en subvenciones, en el trayecto ya han colocado a tres amigos, al amante, al del partido, al del partido de enfrente porque han llegado a un acuerdo, al primo y al hijo del portero. Con lo cual, claro, por supuesto que les gustan más las subvenciones, pero vamos, eso está todo inventado. Don Mario, desde el príncipe de Maquiavelo y hace siglos que se escribió, ya decía el autor, una recomendación a los gobernantes, haz...